Robertina Moreno, ama de casa de 47 años, recibió con gran alegría su vivienda. Así como ella, 41 personas más lograron hacer su sueño realidad, contar con un techo propio donde vivir. Muy contenta, muy feliz, mire que todavía estaba hasta llorando, muestras de que estaba llorando, porque en realidad era algo como muy imposible para mí, de que fuera a tener casa. Eso fue algo de hace como 4 o 5 años, entonces era como algo imposible y nosotros en la oración, perseverando siempre en la oración, declarábamos de que nos iban a dar casa, de que algún día íbamos a tener casa y bueno, y el Señor nos concedió ese deseo de tener la casita, gracias a mi Dios. Y aquí feliz de este magno evento que se ha hecho hoy, bendecida por Dios, hoy es mi cumpleaños y esto es el mayor regalo que he tenido para mis hijas y para mí. Darles el agradecimiento, un Dios les pague, muchas bendiciones al señor alcalde, a las personas de Viva, al señor Cali, a Robinson, que no es que no hay palabras, esto es una emoción que es única, es única y es indiscutible. He llorado porque ese era el sueño de mi esposo, ya no está con nosotros, a él lo mataron hace 5 años, pero bueno, ahí estamos. A partir de mañana, es pasarme ya, yo quiero estar en mi casa ya, habitarla ya y que mis hijas se sientan en lo de ellas. Claro que es una realidad, es una emoción, es algo muy lindo, pero yo quería decirles algo en agradecimiento, si me lo permite. Sí, por supuesto. Bueno, primero, le doy gracias a Dios del cielo por tanta felicidad, hoy 42 familias vinimos a celebrar y es que la gobernación de Antioquia no tiene comparación, es una caja de sorpresas y con un gran corazón. La entrega de estas 42 viviendas pertenecientes a la segunda etapa de la urbanización Villas de María Vigail se da gracias a las alianzas de entidades como la Dirección Nacional de Planeación, la Gobernación de Antioquia, Viva, y la Alcaldía Municipal, como lo indica Lina Marcela Gañán, gerente Viva Antioquia. Sí, muy contentos, hoy venimos en una avanzada por todo el Magdalena Medio, entregamos 42 viviendas en la mañana en el municipio de Caracolí, ahora le cumplimos a los porteños, estamos entregando 42 viviendas en la compañía del alcalde Cañas, obviamente pues esto es un trabajo mancomunado, el DNP Planeación Nacional también participó, muy felices de poderles hacer realidad ese sueño de viviendo propia a los porteños, entonces contentísimos y ahorita seguimos en nuestra gira al Consejo Municipal donde entregaremos 120 titulaciones a 120 beneficiarios acá también en el municipio, entonces lo que yo siempre digo, estamos humanizando el cemento, más allá de los bloques del concreto hay familias y eso es lo que nosotros queremos, tenemos familias que puedan vivir de una forma digna en el municipio de Puerto Berrido y en todo el departamento de Antioquia. Yo creo que ese es el propósito de nuestro plan de desarrollo, en Antioquia piensa en grande, en este cuatrienio tenemos un propósito de 40 mil viviendas nuevas en el departamento, de esas 20 mil serán en asocio con los privados, como lo decía también tenemos una gran deuda con la ruralidad, le vamos a apuntar a llegar al campo, a tocar el campo, no solo para la vivienda nueva rural sino también para estos mejoramientos de vivienda, entonces venimos haciendo ese esfuerzo grande y decirle a la gente que sí se puede, el esfuerzo tiene que ser mancomunado, los alcaldes municipales nos tienen que ayudar y el departamento de Antioquia puede hacer el acompañamiento en diseños, estructuración y hacer aportes financieros. Para el alcalde Jaime Andrés Caña Morales, hacer este tipo de entregas es devolverle la ilusión a las personas de escasos recursos, de soñar en grande, de mejorar la calidad de vida con espacios adecuados y seguros y de devolver la confiabilidad en los proyectos de vivienda. Un sueño hecho realidad, como ya lo han manifestado varias familias, varias personas de las beneficiadas, tener una casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza, entonces es muy importante que las familias han demostrado el cariño, el aprecio que sienten al recibir una vivienda nueva que los va a servir de techo, ya no va a tener que ir pagando arriendo, las personas que hoy son beneficiadas realmente se logró comprobar que tenían la necesidad de la vivienda nueva y gratis. Es un esfuerzo que hace la Administración Municipal, en compañía con la Gobernación de Antioquia y la Gerencia de Viva, un reconocimiento muy especial al director del FOBI RUD, al doctor Robinson Calierazo, quien durante estos 18 meses se dio a la tarea de hacer posible que esas viviendas se entregaran y no quedaran como un elefante blanco, como han ocurrido en ocasiones anteriores, seguimos trabajando de la mano con la Gobernación, este proyecto no termina acá, sigue un compromiso que es pavimentar la entrada desde la casa de la Niña María hasta acá, donde terminan las 42 viviendas, hay una proyección a futuro que es sacar una nueva calle por la calle 14, vamos paso a paso mejorándole la calidad de vida a los habitantes de Puerto Berrío y esto es lo que todos se soñaban, tener su vivienda propia, pero al mismo tiempo también tener una vía de acceso digna para que puedan salir adelante. Un agradecimiento muy especial a nuestro gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, quien cumplió su promesa que hizo en el año del 2016, que una vez entregadas las muestras de viviendas íbamos a pavimentar, ya firmamos convenio gracias al representante de la Cámara, José Ignacio Mesa Betancur, que nos ayudó en la ciudad de Bogotá para gestionar recursos adicionales para poder hacer esta vía una realidad. Finalmente, la gerente de Viva Antioquia brindó un mensaje a toda la comunidad porteña de no caer en manos de personas inescrupulosas que se mofan de los sueños de las personas, ningún funcionario es autorizado para recibir dineros en cuanto a proyectos de vivienda. Qué bueno que me están dando esta oportunidad y yo quiero que esto llegue a cada rincón de los 125 municipios del Departamento de Antioquia. Ningún funcionario de ninguna entidad pública, llámese alcaldía, llámese empresa de vivienda de Antioquia, llámese gobernación de Antioquia, asambleas o consejos, puede solicitarle a ningún beneficiario ningún recurso económico. Yo quiero que eso quede claro. Es una labor gratuita que nosotros hacemos y la hacemos de mano de la alcaldía municipal. Entonces nadie puede ir a prometer a ningún municipio del departamento falsas promesas para adquirir vivienda y mucho menos recursos económicos. Nosotros invitamos a la denuncia. Yo próximamente haré una estrategia o voy a realizar una estrategia para que tengamos esa capacidad de recepcionar las denuncias a través de la empresa de vivienda de Antioquia y poderle darle una salida jurídica a estas personas que hoy vienen siendo timadas. Recuerden que ya hemos visto varios formatos documentales en Séptimo Día y otros programas donde le dicen a la gente o donde nos muestran cómo han engañado a las personas en Antioquia. Entonces, nuevamente reiterarlo, no se paga ningún peso invitarlos a la denuncia. Esto es un trámite gratuito que se adelanta con el municipio y la gobernación de Antioquia a través de la empresa de vivienda de Antioquia.